bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades la congresista rotulú que admite reunión con vladimir serrón y jaime villanueva ella dice que los ha presentado indicó que la cita duró menos de 15 minutos pero negó que se haya acordado favorecer al expresidente pedro castillo en una investigación será que le creemos a ella y no lo que afirma patricia benavides que dice que también es inocente ella dice que en ningún momento propuso género un nivel de chantaje la legisladora de cambio democrático juntos por el perú socios de peru libre admitió que se reunió en 2021 con el prófugo líder de peru libre vladimir serrón y el colaborador eficaz jaime villanueva recordemos que en esta época villanueva estaba con pedro castillo en esta entrevista ella definitivamente admite la reunión pero fue una cosa muy concreta donde villanueva quería conocer al señor serrón serrón habló de la campaña comentó además que ya habían definido sus ministerios esto sí está bastante grave a villanueva ella ya lo conocía desde 2017 porque estaba vinculado a unas organizaciones de izquierda en 2021 iba a trabajar con el gobierno y entonces querían conocer a bladimir serrón no se habló absolutamente nada el señor villanueva de acuerdo a por lo menos a la entrevista que vi por un dicho del señor villanueva dice algo totalmente diferente al que lo que dice el señor serrón si uno contrata son dos cosas diferentes que dice el señor serrón el señor serrón perdón el señor villanueva que dice dice supuestamente que yo le pedí al señor llego que el señor villanueva le dijo al señor vela para excluir a pedro castillo de investigación es una cadena supuestamente es lo que dice villanueva y serrón dice otra cosa diferente dice que yo lo chantaje no es cierto y que a nombre de los fiscales para que este supuestamente yo quiera cinco ministerios usted iba como según serrón en la versión de serrón usted iba representando a verónico es imposible pues usted comenzó diciendo que eran una alianza política que había ganado las elecciones y que con todo derecho tenían el acceso a los ministerios no pudo haberle hablado tranquilamente de eso pero hubo una alianza política pero qué derecho tengo yo y jaime para chantajear a alguien y decirle o qué poder tengo yo para decirle oye este sabes que dan los ministerios y a cambio tu tus investigaciones en ese contexto no sería un chantaje sino en su propia versión sería algo natural porque habían ganado ustedes las elecciones pero en algún momento hoy en los ministerios de juntos por el perú cuál va a ser cuáles van a ser ya existía un acuerdo político sobre eso ya un libre en el partido que había ganado ya había el señor castillo el palo castillo explícito de verónica mendoza recuerda que hubo varias fuerzas de izquierda que respaldaron defendieron la voluntad popular no es cierto y había toda una campaña para desconocer el resultado se había así que eso se sabe pero insisto no tendría nada de malo en el contexto que como usted lo pinta sería natural que en algún momento de la conversación estos 14 minutos usted le diga oye bladimir y qué ministerio finalmente van a hacer o qué cómo vamos a a distribuir el trabajo así es no tendría no tendría digamos nada de malo pero lo que el señor serrón ha dicho es que yo lo he chantajeado claro claro es o sea yo estoy el problema es el verbo yo estoy desmintiendo tajantemente claro y está diciendo que yo a nombre de fiscales no es cierto para generar un supuesto favorecimiento de casos que él tendría usted sabía que rafael vela por ejemplo lo que se señala que quería ser fiscal supremo no yo o sea como te digo vuelvo a decir jaime yo no conozco al señor vela o sea yo no conozco nunca he intercambiado con el señor vela lo que yo sé es lo que la opinión pública sabe de los avances de investigaciones o sea yo no lo conozco el señor vela y él habla de otro fiscal que yo tampoco lo conozco de acuerdo sí a ver qué acciones va a tomar entonces usted ya que sobre lo dicho sobre lo dicho de sobre lo dicho de serrón de supuestamente este chantaje que él dice el dos mil veinticuatro yo voy a iniciar una querida una querida porque está diciendo delito difamación difamación no es cierto porque está señalando que yo he querido condicionar para lograr el favorecimiento de investigaciones a nombre de fiscales y eso es sumamente grave no tengo ningún dominio sobre ninguna investigación ningún dominio entonces eso yo voy a tomar una acción para defender mi honor que es lo que a mí me corresponde ahora sobre lo otro que ha dicho el señor villanueva eso está en manos del ministerio público yo no me voy a escapar voy a ocultar en un sótano me voy a oír así que cuando el ministerio público me cite o tenga bien citarme también iré declararé y daré mi versión y mi declaración de lo que corresponda expresa y usted sabía tenía algún conocimiento de esta denuncia de castillo no contra castillo no no ninguna esas son investigaciones que están pues en el manejo estricto de misión público yo qué nivel de detalle pudiera yo tener sobre el tema de castillo además o sea en los procesos de castillo han continuado y continúan de hecho continúan de hecho claro claro o sea o sea qué nivel de alcance podría tener para eso hubiera significado que tuviera un nivel pues de coordinación hacia un fiscal cosa que no existe o sea yo lo que creo aquí jaime lo digo también con mucha transparencia es que lo que me a mí me llama poderosamente la atención es que aquí claramente por un lado por otro lado con versiones distintas saltan nombres de fiscales y que qué casualidad que son fiscales que tienen en sus manos investigaciones de personas de políticos partidos que están investigados en algunos casos a portas de un juicio y que claro a todo el mundo no es cierto especialmente a estos quienes tienen sus investigaciones les favorecería obviamente que esto se establece entonces yo sí creo que hoy más que nunca se necesita asegurar autonomía y que hayan garantías de debido proceso y digamos retrocediendo un paso no mirando el bosque que lectura le da usted a estos hechos o sea de qué manera porque da la impresión que serrón y los otros líderes políticos que han salido a responder no a pedir las cabezas de vela pérez por todos estos trajines que está develando y que hay que contrastar no como todos los dichos en una investigación jaime villanueva que está ocurriendo políticamente hablando es decir para usted hay algo detrás o simplemente han aparecido surgido estos hechos porque villanueva ya es un colaborador y ha decidido destapar la odia y básicamente decir que todo está podrido para mí un interés claro el para mí el interés es que se busca neutralizar el avance de investigaciones que por largo tiempo existen al interior del ministerio público para que esos no tengan un resultado final y para eso yo creo que hay actores sumamente incómodos para varios actores en cuyos casos algunos tienen para iniciar juicio otros están en la etapa pero no llega a un desenlace qué cosa es lo que se está pretendiendo para los procesos voy a dar la rosa voy a buscar los frustrarlos sacar sacar lo mismo pero mira se han puesto de acuerdo tienen en la misma consonancia o sea qué casualidad no es cierto el apra el fujimorismo el señor cerrón pues ya lo mismo que quieren la cabeza de gorriti en la cabeza de vela quieren la cabeza de pérez no es cierto un poco más y quieren que la fiscalía creo que desaparezca no es cierto y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y será hasta la próxima oportunidad hasta pronto y